Inflá y atá dos globos, busca un trapo y déjalo en el piso. Ubicado silla, respaldo con respaldo. Ahora, toma con las dos manos un globo y sentate en el piso sobre el trapo para desplazarte con ayuda de los pies solamente. Tenés que dar una vuelta completa alrededor de las sillas y colocar el globo en el asiento. Hace lo mismo con el segundo globo y colócalo junto al primero. Gracias por ver el video.